Estación de noticias, la revista radial del acontecer deportivo local, nacional e internacional. Comentarios, análisis, entrevistas y novedades. Síguenos en las redes sociales de Estación de Cemento. Bienvenidos a Estación de Noticias. Estación de Noticias. Perfecto. Muchas gracias, Diego. ¿Qué tal, Luca? Bueno, preguntarle cuánto valora este triunfo, qué destaca más del desempeño del equipo, porque además estaban con muchas bajas, y cuánto ánimo les da esto para encarar la parte del torneo que vendrá después. Bueno, buenas tardes. Sí, los dos últimos triunfos, tanto en la condición de local como en este encuentro, que sabíamos que tiene una particularidad, el horario, la altura y las condiciones que nosotros nos encontrábamos para poder conformar el equipo, hace que la valoración sea significativa. Mantuvimos la valla en cero en los dos últimos encuentros, algo importante. Sabemos que tenemos que mejorar, sabemos que tenemos que recuperar, sabemos que vamos a tener un tiempo para descansar física y psíquicamente después de lo que fue el proceso de la doble competencia. Pero me quedo, sobre todo, con la posición del equipo, a pesar de que todavía no hemos consolidado un rendimiento parejo, creo que, bueno, es la búsqueda y creo que en este tiempo vamos a tratar de consolidar, de poder entrenar, de tener semanas normales, semanas donde el equipo pueda trabajar y creo que la mejora, confío que la mejora del funcionamiento va a ocurrir. Muchas gracias, Claudio. Siguiente pregunta, Víctor González, Efectos en el Perú. Hola, Luca, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones por el triunfo. Usted lo decía, hay cosas que el equipo debe mejorar todavía. Siempre es bueno, en todo caso, mejorar cuando se consiguen resultados tan importantes como el de hoy. Un partido que históricamente ha sido muy difícil para todos, no solo para Unión La Calera, por lo que significa Cobresal y más allá en El Salvador. Me gustaría preguntarle, Luca, respecto a lo que usted comentaba, ¿qué aspectos cree que debe mejorar Unión La Calera? Por ejemplo, hoy Franco Ragusa tuvo por momentos mucha libertad para recibir en el mediocampo. ¿Cómo evalúa también la línea defensiva de Unión La Calera? Y en un partido tan complicado como el de hoy, me imagino que también queda cierta sensación de poder aprovechar más las ocasiones de gol que tuvo. Calera tuvo un par de ocasiones, en los pies de Andrés Vilches principalmente, que nos pudo convertir, más allá de todo lo bueno y por supuesto del resultado que es muy positivo. Sí, bueno, sé que históricamente es una cancha difícil no solamente para Calera, sino para todos los equipos, las estadísticas, pero más que yo la complejidad o la dificultad la encontraba con respecto a cómo llegábamos nosotros después de haber terminado el proceso de doble competencia, donde, bueno, desde público conocimiento, la cantidad de bajas, bajas importantes dentro de la estructura, inclusive para este partido teníamos como plan estratégico alinear con Bimber en la línea de 5, un 5-3-2, y bueno, la baja de Bimber hizo que tengamos que mantener los dos centrales, los dos laterales, el rombo y reconvertir a punta, como lo venimos haciendo a Nico Orellana, que sabemos que es un jugador de la banda. Después, en cuanto a las libertades que tuvo los jugadores del equipo rival, bueno, será motivo del análisis del propio equipo nuestro. Sabíamos que con este sistema posiblemente los internos tengan ciertas libertades y estamos tratando de hacer ciertos corrimientos, ciertos ajustes para que, bueno, el sistema no sufra esa desventaja. Después, bueno, creo que a mejorar claramente es poder sostener la interesa del partido y evitar pasar sobresaltos, sobre todo en la última parte del partido, donde el rival, producto de la desventaja, pone mucha gente en ataque, muchas veces descompone los sistemas, y necesitamos tener esa tranquilidad para poder resolver y poder ser eficaz y ampliar la diferencia, para manejar con otra tranquilidad la última parte del juego. Creo que eso es un gran punto a mejorar del equipo. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Víctor. Última pregunta, Giorgio Carrillo, Estación de Cemento. Gracias, Diego. Profesor, felicitaciones por el triunfo. ¿Qué evaluación hace respecto al primer y segundo tiempo en cuanto al mediocampo? Se vio en la primera etapa, profesor, interesantes transiciones, Castellani, Lava, el UCI, pero el segundo tiempo se perdió un poco ese circuito, el factor altura. ¿Cree usted que pudo haber jugado en contra en ese sentido? Creo que sí, que pudo haber condicionado. Sabemos que por lo general los equipos sufren ese desgaste en las segundas mitades y con la complejidad nuestra de venir con una seguidilla de partido que hace que el equipo se encuentre con una fatiga física y mental que tal vez nos cueste terminar hoy el partido. Pero creo que Gonzalo hizo un gran esfuerzo, Jason, igual, Bruno Liuzzi, un chico que está hoy dándonos la posibilidad de minutaje y lo está haciendo muy bien. Creo que, bueno, Mati Lava está haciendo un gran esfuerzo. Sabemos que, inclusive en el partido de hoy, forzamos más de la cuenta, pero entendíamos que los necesitábamos y tal vez en otra condición, con la conformación diferente de las bajas que hoy tenemos, seguramente podríamos haberlo relevado y poder mantener la intensidad y el juego y que no haya tanta diferencia con el primer tiempo. Muchas gracias, profesor, y muy buen regreso. Gracias. Muchas gracias a todos los que participaron en la conferencia. Hasta acá dejamos entonces esta conversación post-partido junto a Luca, Marco, Giuseppe. En minutos le mandamos la materia a todo el grupo. Gracias, muchachos. Un abrazo, buena tarde y buen fin de semana. Ya hemos revisado las noticias del deporte a nivel local, nacional e internacional. Pronto estaremos nuevamente conectados para hacer una revisión general del acontecer deportivo. Te esperamos en Estación de Noticias.